Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a Death Maze, un nuevo MMORPG que ha salido recientemente y que bueno, que está free to play en Steam, disponible para todos, totalmente en español y bueno, es una novedad que recientemente no han salido demasiadas, así que vamos a cogerlo un poquito a ver que tal funciona bien, antes de nada nos deja entrar en el juego y nos deja escoger un poco nuestro superviviente porque si, es un juego de zombies, es un juego en el que el mundo se ha acabado, ha habido una gran ola y el mar de alguna manera extraña ha traído un virus y nos ha transformado a unos cuantos en zombies y si a otros inmunes al virus, todos son clichés, tampoco han inventado nada, nos deja como supervivientes que somos los jugadores y los jugadores pues tenemos que ir, bueno y los NPCs con los que interacturaremos y tenemos que ir pues matando a zombies, completando misiones, haciendo raids y cositas de estas, jugando en party bueno, pues lo que viene siendo un MMO, que no vamos a encontrar en este juego, que no nos encontramos en otros juegos bueno, no muchas cosas, pero ha mezclado un poquito el género de los MMOs con los juegos de supervivencia primero, tenemos aquí a nuestro personaje, nuestro personaje que es este, que si abrimos en el menú aquí están ciertas mejoras que no tenemos desbloqueadas, la apariencia, el título, que no tenemos ninguno las habilidades, activas y pasivas, que se van consiguiendo según vayamos completando misiones y haciendo cosas aquí tenemos nuestra experiencia, salud máxima, nivel, el aumento de aguante y de comida que esto también viene dado por misiones que nos van dando ¿qué más tenemos por aquí? Sí, tenemos los jugadores revividos, las recetas cocinadas, armas hechas, contribuciones hechas proyectos de investigación, aventuras completadas, aventuras rollosas porque hay un arco documental y aparte después también hay expediciones para darle un poquito más, para que no sea solo hacer misiones y completarlas y matar zombies sino para tener un poco de contenido PVE interesante misiones secundarias completadas, misiones diarias completadas, pasajes secretos descubiertos, asesinatos y bueno, lo que decíamos, las aventuras completadas y sobrevivientes ¿qué más tenemos en este juego? Muy pocas cosas más habéis visto el personaje tal como está nuestro héroe, nuestro personaje, tenemos aquí las opciones que son súper básicas tenemos calidades alta, media, baja pide muy poquito PC, con lo cual casi todo el mundo podría jugarlo aquí tenemos gestión de grupo para invitarlos tenemos aquí el mapa en el que estamos los sobrevivientes que hay jugando en el mapa y los monstruos que hay en él en cada mapa los aspectos que podemos comprar por, digamos, que... dinero real, ¿vale? podemos comprar objetitos tenemos también una pestañita que nos lleva al Discord y estos son los... bueno, las misiones digamos, mata 50 efectos, con pequeña hacha fabrica 20 objetos o recicla 40 objetos para ir haciendo estas misiones ¿qué más tenemos por aquí? bien, aquí podéis ver las habilidades que tenemos equipadas las activas, la experiencia ¿vale? el chat que como veis está... hay mucha gente española jugando española o latinoamericana gente hispanohablante, digamos aquí tenemos nuestro inventario de armas las que son accesos directos que podemos seguir cambiándolas entre ellas y usándolas aquí tenemos nuestra mochila nuestra mochila de reciclaje que está aquí ¿vale? que aquí es donde nos haremos las cosas para reciclar rollo, yo que sé esto no se puede reciclar, ¿no? pero esto, por ejemplo ¿no? ¿tampoco? esto sí, y nos da plástico ¿vale? bueno, pues si nos da plástico nos da plástico es bien ¿vale? para hacer diferentes cosas como recetas que ahora también os llevaré a un sitio para que veáis donde construimos nuestras cosas donde hacemos nuestro crafting que es también interesante de ver cosas a tener en cuenta aquí abajo hay tres barritas una que es, digamos, el fuego el agua y la comida bien el agua, obviamente y la comida son nuestro nuestro estado físico alimenticio que tendremos que ir bebiendo agua y comiendo para que estén arriba porque hay que sobrevivir no solo hay que matar y avanzar en las misiones y esto de aquí que es el que es el digamos el fuego o como lo queráis llamar ¿vale? esto de aquí que se rellena cada vez que pisamos un campamento porque aquí podemos venir al campamento y aquí por ejemplo ya que podríamos comer podríamos usar por ejemplo esto de sushi y comer entonces pues nos lo comemos y nos sube la comida y tal o podríamos ver con la cantimplora y ahora veréis como nos sube el agua la cantimplora nos sube ¿vale? a 100% ahora ya estamos a 100% y tenemos un bono de más 10% de la curación recibida ¿por qué? porque estamos ya perfectamente alimentados al máximo de fuego o de hogar o del campamento estos son otros jugadores que están sentados en la misma hoguera y después tenemos la vida y el agua ¿qué pasa? que esto de aquí esto del campamento para qué sirve aparte de que por ejemplo si nosotros nos queremos quisiéramos comer ¿vale? nos costaría 10 de fuego para gastarlo es decir para comer necesitamos gastar 10 de fuego para currarnos bueno depende de lo que sea no pero para beber también necesitamos gastar para coger cosas del suelo porque por ejemplo nosotros ¿veis que todo esto se puede seleccionar? todo eso lo podemos coger y usar como arma o comida o reciclarlo y sacar materiales para... mira, aquí vamos a pegarle a un... esto sería un arma sin... o sea, combate sin armas que sería con los puños podríamos coger nuestro cuchillo y pegarlos pegarles, perdón nuestro bastón eléctrico hay que tener muy en cuenta que hay tantas armas porque ¿veis que se va poniendo una aranjita? es porque bueno se va poniendo una aranjita esta se va poniendo una aranjita esta se va poniendo roja es porque las armas se van rompiendo como una facilidad brutal ¿esto que le queda? por ejemplo vamos a luchar con la... vamos a luchar con... a ver, aquí con la lanza que la lanza hace bastante daño es lo que tiene que ser un arma, ¿no? para matar después aparte de clicar y matar que el movimiento es así un poco ñe ¿vale? tenemos habilidades como por ejemplo el 1 que pega un golpe fuerte este que es para curarnos este que nos da un bono de pasiva de velocidad de ataque y daño de combo y el 4 que nos da un escudo de defensa para protegernos durante unos segundos todas estas habilidades las podemos ir lanzando según se va llenando el cooldown el lot de los enemigos por ejemplo un melocotón que para cogerlo ¿veis? requiere para cogerlo una de... un punto de... de... de llama de esta ¿no? de hoguera digamos que si... y yo ahora lo cojo perdón desequipalo y ahora lo cojo me lo como y gasto 10 es decir lo he cogido del suelo gasto 10 para recuperarme vida y comida porque un melocotón tiene agua con lo cual consideran que te lo puedes comer y beber un poco cosas chulas que puedes mueve el trasero y trae la mayonesa los clientes impacientan tu gerente está enfadado que podemos revisarlo todo hay baterías podemos revisar toda la cuerda podemos revisar todos los sitios todo lo que hay es muy chulo eso de que podemos clicar en todo sitio mira una mesa nos la podemos llevar una silla podemos hacerlo podemos tocarlo casi todo y podemos revisarlo casi todo y eso es muy entretenido y hace que sea el juego bastante chulo en ese sentido al menos poder inspeccionarlo prácticamente todo mola y poder ir mirando que armas te quedas que armas dejas que reciclas ir buscando comida ese rollo de supervivencia está bastante bien y la verdad es que funciona bastante bien dentro del juego a ver si podemos pasar por aquí sin que nos peguen mucho vamos a lanzarnos el escudo vale por aquí no nos interesa ir ¿verdad? vale muchas gracias compañero vamos a pegarle a este señor señor es que ha hecho explotar un zombie porque también hay diferentes tipos de zombie evidentemente los que se arrastran los que corren más rápido los que invocan más bichos los que bueno hay diferentes tipos de zombie vamos a dejarlo ahí que no vamos a pasar por aquí sin que nos peguen mucho vamos a pasar por aquí así vale nos ha pegado uno los demás nos han ignorado perfecto también hay algunos que explotan otros que stunean otros que bueno en fin hay manzanos hay comida por el suelo bueno es un mundo que está dividido en pequeñas secciones que ahora vamos a completar una misión para que nos mande a otro lado y veréis cómo funciona el mapa pero que bueno es funcional y es bastante chulo visualmente pues bueno es lo que es tampoco es ningún milagro para qué os vamos a engañar estirando a base de flojo a mí lo único a mí visualmente ni tan mal no me molesta la verdad está hecho así a propósito y ya está qué es lo que sí me molesta el movimiento el movimiento del personaje a mí se mueve se mueve con WSD pero no sé me puede bueno veis cómo está totalmente en español excelente trabajo espero que la información recogida haga la pena muy bien dame esa memoria y hablemos sobre el caos reinante vamos por dónde empezar en primer lugar Egor es un hombre sorprendente hemos colaborado desde que tuvimos que sobrevivir en el mismo territorio Apocalipsis o no California no es tan grande nuestros hombres se han cruzado muchas veces y eventualmente comenzamos a negociar uno con el otro no lo voy a leer todo pero como podéis ver tiene historia tiene textos mirad los tochacos que se meten se han molestado en explicar la relación entre los diferentes personajes aquí nos daría nos daría la recompensa por comenzar la misión que es la botella de agua potable que nos da la receta y una agua potable es decir ahora nosotros ya podremos crear esta receta en nuestra base que ahora os la enseñaré nos da esta experiencia y una botella para que la tengamos ya que es esta de aquí que podéis ver que es agua más 86 que está muy bien después hemos subido de nivel le damos aquí y para subir de nivel dice subiste a nivel 10 elige tu recompensa y puedo elegir entre el taller de investigación es decir el construir el construir el puesto para poder investigar cosas marca de superviviente que no tengo ni idea para que sirve descanso más 1 es decir que la barra de descanso aumentará y sigilosa vida pasiva probabilidad de crítico más 20% debería elegir entre esto voy a elegir esta porque me mola pero también sería interesante la de investigación pensad que tenemos que elegir cosas y es muy importante también nos dan esto que es la reputación que es como una moneda que nos deja comprar en los puestos de de supervivientes ahora ya tengo dos pasivas tengo la de sigiloso y la de protector y ahora pues bueno la otra me daba por una agresividad más 100% y resistencia física más 20% y esta me da más 20% a los críticos que eso está genial la verdad para que te engañar está muy bien ahora que me hice hablar con Chloe con Chloe Thorn que esto nos hará volver otra vez al pueblo donde está la gente digamos una especie de zona de control o de base que me viene bien porque así voy a matar a estos vamos a matar a estos porque había un logro con había una cosa desbloqueable con el hacha pequeña ¿verdad? lástima que tenga un cuchillo en vez de la hacha pequeña me he equivocado pero es que la hacha se ha roto hay diferentes tipos de bolsas de loot hay loot de diferentes rangos este loot es blanco hay loot amarillo en la bolsa se ve se ve la bolsa a ver aquí encontramos un hueso y en lo que te puede caer por ejemplo este loot es el kit de batalla ¿vale? que puede ser insertado en la casilla de ropa para mejorarla diferentes cositas diferentes bonos que vamos consiguiendo al final es un MMO con sus particularidades pero es un MMO tampoco ¿sabes? no hay que explicaros demasiado como funcionan los MMOs pero las particularidades en este sentido de la supervivencia el estilo visual el funcionamiento del mapa claro lo veréis el combate bueno un combate bastante clásico click usar habilidades y tampoco mucha historia más es un juego que realmente no nos vamos a engañar lo chulo es bueno que es una novedad que eso siempre mola las novedades siempre sientan bien porque apetece jugarlas que está en español totalmente y que bueno pues que añade ciertas cositas ¿veis? esto es el mapa se van desbloqueando puntos en el mapa cada vez que vamos haciendo misión y nos manda un sitio a otro a otro y se van poniendo bolitas por el mapa para ir completando una serie de zonas bueno para que para ir ampliando las zonas de búsqueda y de y de y de saqueo en este caso nos pide que vayamos aquí otra vez perdón me dejamos llegamos aquí y tenemos que ir a hablar con Chloe Thorne que está aquí en el balcón este si no me equivoco si aquí está aquí está si señor vale bienvenido a nuevo que os he visto lo que he buscado que pasa entre vale le cuento un poco nuestra historia y ahora pues nos da una sierra la receta y esto vale pues perfecto ahora vamos a poner la sierra eh ¿de dónde se ha ido la sierra? no 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 que le he tirado sin querer la sierra equipada esto fuera que me voy detrás de ella que no sé dónde quiere ir mira está afilando la muleta con un cuchillo no sé dónde me lleva no bien se ha caído el juego no sé si es que han parcheado o algo porque no me han dejado entrar durante unos minutos pero bueno se ha reseteado lo de la misión ahora hay que volver a ir ahí obviamente no me dan el premio otra vez la recompensa pero el seguir a Chloe Thorne hasta donde sea que tengo que seguirla si se ha reseteado esperemos que no se vuelva a caer pero no sabía que haya hasta ahora creo que ha sido un parche que han puesto y y no han tenido la o yo no he seguido verlo o no sé también pensar que ahora mismo están apareciendo otra vez todos no había nadie o sea que se ha caído todo el mundo eso sea si o parche o o algo general ahora no había nadie aquí conectado empiezan a entrar de nuevo los compañeros jugadores Wallace Abbott hola buenas Wallace vamos a saltarnos la historia porque no que cada uno que ya que la descubra a su ritmo vale si hablo contigo nos vamos a otra sala hasta aquí ya está no te alejes más está sordo el abuelo bien capítulo 1 en busca de Egon la sala segura como veis funciona por capítulos y hay que que ir haciendo habla con Murphy Lane ves normalmente la misión es en el suelo de marca hacia donde tienes que ir hay una flechita hola Murphy Lane hola Colino que está ahí arriba que hemos visto que ha parpadeado vamos a hablar también con ella para que no mande otra misión fuera de aquí y ahora os enseñaré también el sitio este que os decía yo de nuestro sitio donde poder construir nuestros nuestras cocinas y otras cosas para gastar a ver es lo de comprar yo por ejemplo puedo comprar una estantería o puedo comprar una alfombra o una cama o lo que sea bueno esto me pide marca de superviviente ¿os acordáis que antes de la misión nos daban? vale pues para esto y después punto de reputación para comprar cosas de estas tanque de combustible almacén bueno diferentes laboratorio diferentes cosas que que bueno que necesitas para tu base y para ir construyendo y mejorando tu juego a ver vale descubrí una nueva zona cerrar vale vea el lugar indicado vale ahora se ha descubierto una nueva zona en el mapa y cuando salga cuando coja la bici esta que es supuestamente como me muevo que son los puntos de de salto pues ya ese punto en el mapa veis ahora está este punto centro de Santa Rosa yo podría ir aquí esto es el caminete de supervivientes que es lo que os decía yo de 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 donde construyo yo mis cosas veis esta es mi casa y aquí tengo yo mi tengo yo mi cocina para bueno con mis recetas para hacer sushi pues me pide sal dos de pescado dos de cereales ahí me pide vegetales pequeños vegetales fritos vegetales diez de fuego y una madera vale y con eso puedo ir haciendo la que sea y voy haciendo poco a poco las recetas que me van que me van dando de la misma manera yo que sé hay otro yo que sé aquí para purificar agua creo que es esta esta es para construir otras mesas puedo construir la mesa de ensamblaje la mesa de costura o el tanque de agua y para ello tengo que traer por ejemplo con esto debería traer solo cinco herramientas de estas y con esto ya valdría para 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 tener mi esto cada uno tiene su casa cada uno tiene sus cositas y aquí mira ahí viene aquí aquí podría construir mis cositas puedo poner mi alfombra o lo que yo quiera tener las ganas es materiales ese almacenaje lo que yo quiera meter aquí dentro y puedo guardar mis cosas y tal así que bueno es interesante tengo como mi housing y bueno es así un poco encorchetado y tampoco uy que le di al micro y le he dado una patada todo digo que es un poco encorchetado y tampoco tiene muchísima variedad pero es útil es divertido y bueno no está mal es un juego muy sencillo pero funcional está en español y es nuevo a partir de ahí te admillas en cada zona cuando aparecemos siempre hay una zona en la que podemos ponernos a descansar y a usar mira por ejemplo la caja de chocolates no pero había no 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 tengo nada ¿verdad? es que no normalmente las baterías de las baterías de las baterías de laptop y todo eso aumentan mucho el nivel de fuego de llama miradís aquí me marca la misión para allá marca la misión para allá aquí hay zombies podemos pegarle con la sierra alguno para ver qué tal es la sierra o qué por aquí no se puede ir así que habrá que rodear aquí por ejemplo este zombie ¿qué tal? ¡Ey! no reparte mal la sierra ¿eh? ¡Vaya tela! con la sierra bueno ha sierra igual es que hemos sacado críticos como ahora tenemos la pasiva de los críticos todo puede ser ¡eh! que bueno que bueno me he quedado un poco empanado mirando lo de los críticos vale 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 unos muertos siento curiosidad por saber que ha dejado que el loot ha dejado pero no nos arriesgaremos que no queremos morir veis lo que os decía ¿no? hay un montón de sitios vosotros entráis y empezáis a revisar lo que queráis yo que sé pues el sofá está vacío a ver ¿qué más hay por aquí? el cubo tiene una cubeta que la puedo coger en sí la cubeta me puedo acercar aquí una percha yo que sé puedo revisarlo todo mira aquí seguramente hay herramientas ¿te acordáis? que antes me ponían aquello a ver un encendedor que esto viene muy bien para encender las hogueras porque si esto no se puede encender porque por el mapa aparte de las de la entrada hay hogueras y esas hogueras solo se encienden si tenemos cerillas o cosas así vale hemos encontrado esto busca aspirina en instalaciones médicas busca retalín y morfina tenemos que ir al 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 hospital ¿no? supongo para encontrar las medicinas vale a ver ¿quién me ha dejado caer? nada que me interese pongo marrones tampoco me guardo la llama esta me guardo la llama esta para cuando uy ¿esto es un hospital? ¿o esto qué es? tiene pinta de ser una casa elegante ¿no? ya está sin más mira, mira, mira mira los zombies que me persiguen y otro que me los lanza ojito vamos a matarlo porque esto no nos dejan de perseguir podría coger la lanza la navaja la navaja me gusta la navaja esto por ejemplo si los matas si los matas sin que te maten a ti este de aquí este tiene un área que explota y le hace daño a todos los los enemigos aparte de a ti también claro si te pilla mira cómo está esto plagado ¿eh? ¿estas son instalaciones médicas? ¿o qué son esto? mira cómo está esto para encontrar estamos hay algunos que te ralentizan hay que tener mucho cuidado uy este este que viene corriendo por aquí no sé si bueno este vamos a matarlo porque este no lo va a dejar en paz vale es que todo esto no son instalaciones médicas y no hay salida así que no me interesa quedarme aquí vale otro menos hay que ir dando experiencia tampoco pasa nada si vamos matando pero me gustaría saber mira este este grandillón que me lo lanza lanza zombies a ver fórmula x parece como si estuviera viva no me voy a coger cosas raras que no que no que no ese está identificado si me da si me da a ver por aquí si hay esto parece un hospital ¿no? esto si parece un hospital hay una silla bueno parece al menos un geriátrico o simplemente hay una silla de ruedas delante de la puerta porque si a ver no si hay un gotero y todo esto si que tiene que ser bueno habrá que limpiar un poco esto vale vamos a alejarnos un poco vamos a matar al policía este que aguanta lo tuyo ala policía menos los enemigos respawnean o sea van apareciendo poco a poco así que tampoco podemos dedicarnos a limpiar y ya está no pues limpia y después te ponen no no amigos no eso no funciona así vale vamos a eliminar a este señor grandote vale ahí estamos a ver tenemos que coger esto que es analgésicos que no es lo que buscamos pero lo vamos a coger igual esto que es antibiótico a ver aquí aspirinas aspirinas si necesitamos ritalin si ritalin ya lo tenemos vale faltan dos de aspirina dos de aspirina y dos de morfina faltan a ver aquí morfina perfecto ensalada analgésico aspirina uy que bestia nada aquí hay una puerta aspirina vale me falta una de morfina y ya podemos irnos de aquí no morfina no que tiramos que tiramos analgésicos perfecto ya lo tenemos todo ahora nos equipamos otra vez la sierra y nos vamos por donde hemos venido tranquilamente habla con linduran o sea tenemos que volver otra vez a la zona esa en la que estábamos y completar la misión y posiblemente digamos a nivel 11 posiblemente por completar la misión y los zombies que hemos matado yo creo que podría cuadrar más o menos si no me equivoco eso está para aquí a la izquierda este lo voy a matar es que me ralentiza me va a pillar igual y así me lo quito de en medio a ver necesitamos la bici de escape que estaba si no me equivoco para abajo como podéis ver el juego es entretenido y es chulo no sé si para dedicarle muchísimas horas pero para probarlo la verdad es que vale la pena lástima el control de verdad si el control hubiera sido cualquier otro tipo de control me da igual el de una RPG por ejemplo que se podía hacer muy divertido pero este control me patina un poco para que os voy a engañar me patina pero bueno igual hay algunos de vosotros que os encanta este tipo de control y que para vosotros es mucho mejor que otros este tiene este tiene malas pulgas eh esta aguanta eh vale y de hecho aguanta mira el partido por la mitad aguanta tanto que me ha roto la sierra por aquí no estaba ¿dónde está la salida? ¿dónde está la salida? tengo un botón de como de huida ¿vale? que es como un teleport a la base pero que dejas todo tu todo tu mochila o sea todo lo que lleves encima lo dejas en el suelo que será muy útil para huir si no tienes nada pero si lo llevas todo encima pues como que no y más una misión en la que tienes que entregar todo lo que has cogido no tiene mucho sentido la verdad lo que tiene es la desorientación macho que te pierdes y te pierdes así es que no puede ser por aquí si es que yo no me he girado por ahí no me tiras zombies no me tiras zombies voy a ir a por ti por pesado un pepino ¿qué? ¿qué querías? me han dado zombies ¿qué querías? nada querías ¿verdad? porque eres muy pesado bueno por aquí no vamos a ir podemos investigar podemos dar vueltas por donde queramos pero como nuestra intención realmente es completar la misión pues ya la completamos y para dejar el vídeo ahí a tope completando la misión si podemos si nos dejan encontramos la bici la completaremos bueno yo soy partidario de que todos los juegos tienen que tener su rincón y aunque no sean los más espectaculares ni los más innovadores un juego con requisitos bajos con una historia entretenida con un sistema sencillo pero eficaz puede llenar horas a muchísima gente free to play que también hace que tenga su público no sé tiene muchas cosas interesantes que no quiero desmerecer solo que es que el control me cuesta tanto me resulta tan molesto que no no que no puedo con ello cuando el control te cuesta cuando es esto es tan tan robótico pues me cuesta pero bueno eso va a gustos a ver nos tenemos que ir aquí viajar para cobrar la misión vale ya estamos aquí tenemos que ir a hablar con Linduran que Linduran estaba ahí arriba aquí está Linduran Linduran hola hablar tengo otros medicamentos y me das una receta de un taser y un taser vale y no me das experiencia genial que no me das experiencia porque yo pensaba que iba a subir de level a ver el taser al menos si lo tengo voy a poner el taser a ver que tal es aquí que tengo esto es un encendedor esto hay que dejarlo aquí que esto es para atender la hoguera no como arma eh Zorn está allí por aquí por ejemplo todos también pueden comprar poses de estas que se ponen así que tenemos para poner yo que sé o incluso yo que sé saludar o reírnos y esas cosas también se pueden comprar con dinero del juego o sea no con dinero de bolsillo con puntos y tal muy bien colega bla 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 bien vea el lugar indicado que es central de Santa Rosa bueno no vamos a ir vamos a ir porque vamos a dejar el vídeo aquí pero bueno podéis hacer una idea de cómo funciona el juego después tienen esa pertinente más de jugar en equipo para hacer las las misiones más parecidas a lo que sean más borras o o las expediciones este rollo y tal lo que no desconozco totalmente si tiene ningún tipo de pvp creo que no porque además tampoco le pegaría mucho el sentido este de hordas igual sí pero pvp no le pega así que lo desconozco y no la verdad es que no no tengo ni idea pero me extrañaría bueno yo os invito a que lo exploréis y que lo probéis total es free to play en español en steam lo bajáis que son 250 creo que es nada es un archivo súper pequeño si no os gusta porque si os gusta pues oye mira eso que os lleváis es una novedad con lo cual hay muchísima gente que está entrando en el juego ahora es el momento de entrar y disfrutarlo y hacer parties porque nunca faltarán parties para jugarlo para hacer misiones difíciles en fin de AdMaze gente espero que os haya gustado como siempre sigue jugando y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo